¡Ay, se mueve! ¡Ay, Simo! ¡No se mueve! 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 ¡Camin acá por donde pase! ¡Permiso! ¡Ay, no miro eso! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una moja! ¡A la puta madre! ¡Nosotas somos poten. ¡Ay, no! ¡Tecundo lo hacías! Vaya, vaya la verdad. Vaya, vaya la verdad. Vaya, vaya la verdad.